Hola muy buena gente que tal soy Guti89 y aquí estamos de nuevo con The Witcher 3 Vamos a seguir por donde lo dejamos la última vez en el modo historia Y bueno como sabéis nos afeitaron un poquito la barba y estamos aquí en el palacio este Tenemos que seguir a Chamberlain Y bueno a ver que nos encontramos por aquí a ver que demonio nos sale Estoy deseando a ver si puedo salir de aquí para ir al primer mapa para completar misiones de contrato Misiones secundarias porque es que si no ando un poquito perdido aquí Vale esto todo lleno de gente esto parece ser un palacio ¿no? el mapa de un palacio ¿Qué está pasando ahí? ¿Están picando el suelo o algo? A ver con esto se puede hablar A ver siempre me parece bien intentarlo ¿Qué está pasando ahí? ¿Quieres explicarlo? Nunca cambia Tengo que quedarse fuera de las cosas Tengo que quedarse Luego viene un asesoramiento urgente Y un oferta que no puedo negar Cienso de eso ¿Puedo cambiar el tema? ¿Puedo cambiar el tema? ¿Puedo cambiar el tema? ¿Por qué te lo asesoramiento? ¿Por qué no lo sabes? ¿Tú? Venga, hasta luego Hasta luego, a ver por aquí algo Podré coger esto Sin que me vean Cuchillo de pan oxidado Vale A ver si hay algo más fuera de aquí Nada, eso va a apagar el fuego Venga, sigue A ver si hablamos con estos Nada Mira, un patio Aquí tenemos un patio ¿Dónde demonios me está llevando el tío este? A ver dónde me tiene que llevar Yo lo que quiero es salir de aquí De esta zona, de este mapa Sí, espérate, espérate Ah, bueno Aquí hay plantas Pero Digo, a ver si van a ser plantas distintas A las que Hemos estado viendo En los otros mapas Pero creo que son exactamente iguales Vale Habla con Jennifer Que Jennifer Que Jennifer está por aquí A ver si cositas por aquí Interesante A ver, a ver, a ver Aquí Que será de Temeria Un librito Otro libro Uff ¿A qué demonios quiero yo dar dos libros? Aquí otro Frasco Y Muñeca Eh, eh, eh Aquí otra cosa Vale Y Vale Aquí otro Una manzana Y otro frasco Y Los libros Eso A ver, a ver, a ver Ah, no me deja abrir el inventario No me deja abrir el inventario Vale Aquí seguramente habrá más libros de estos Otros libros No sé para qué Para qué serán Los Los leeremos Si dan alguna misión O algo por ahí Pero es que no tengo ni idea Para qué Tantos libros Otro libro Aquí otra estantería Va a robar Pipa y Arándanos Vale Vamos por aquí Y aquí otro Ey, ey No me deja cogerlo No me deja cogerlo No me deja cogerlo Uh, lo que ha cambiado Ciri ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién ha crecido? Hace años Seаниюą a Cam Horn Un gran Un gran Un gran Un gran Un gran ¿Tende? ¿No sabe? ¿No sabe? Un poco. Me encantaba esas luchas comprimencias de tuyo. Pero vamos a enfocarnos en Ciri, ¿de acuerdo? De acuerdo. Amir dijo que los huesos después de ella. Yo creo que eso es difícil creer antes de lo que sucedió ayer. ¿Cómo nos trajeron? Porque de mí. Mira, he pasado meses buscando Ciri. Usando habilidades locales, haruspices, geomancias, todo lo que realmente. Sabía que los huesos podrían sentirme, quizás incluso encontrarme, pero... pensaba que los trajeron. Bueno, supongo que estás equivocada. Sí, sentí que los en mi camino, me matando por algún tiempo. Si no por ti y los soldados de Amir, ellos habrían conseguido lo que estaban después. No puedo escoger otro encuentro así. Es hora de liberar la magia y convertirme a métodos más tradicionales. A la mejor trajeron que sé. Debescarte ella, Geralt. Antes de que el hueso se haga. El hueso? ¿Qué podría ser de Ciri? No tengo razón, Geralt. El hueso podrían escribirles para preguntar, pero no tengo su nombre. No sé lo que tú. Debería ser sobre su sangre. Su donación. Su donación. Pero... Yo... Preciso no pensar en eso realmente. ¿Dónde está el hueso? No sé exactamente. En dos lugares. Velen y Novigrad. No sé. 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 No voy a olvidar. Creo que esto significa que debemos dividirnos de nuevo. No es mi preferencia, pero entiendo que el horno se quiera. Así es. Entonces, ¿por qué no te teleporte a Velen y te trae en vez? No va a suceder. Voy a ir a la carretera, pronto que puedo cambiar. ¿Estás en tu camino? Oh, y... tú realmente pareces que te parezca en Black Velvet. ¿Crees así? Tal vez puedo tener algunas de mis armadas con él. Buena suerte, Yen. Lo mismo con ti. Y si deseas aprender lo que ha sucedido en el mundo mientras tú y Vesemir caminamos la naturaleza, habla con Ambassador Vahatra, él está ahí. Y Geralt, sé que es hora de guerra, pero intenta no ser un héroe, ¿sabes? Apenas revisar esas líneas y vuelve a mí, en una pieza. Debo estar esperando. Vale. Vale, vale. Ahora tenemos que buscar a Ciri. Pero antes, tengo que pedirle... Uy, ¿qué está haciendo? Wow, qué pasada, ¿no? ¿Y esta tía? Wow. Qué pasada la tía. Ten cuidado con la tía. Bueno, lo dicho, creo que tengo que hablar con el Chamberlain este, pero antes voy a recoger aquí cosas. Vale, esto es nada, vamos a ver las fotos. A ver, aquí... Y ahora voy a saquear la habitación, ¿vale? Vale, voy a saquear toda la habitación, voy a coger más libros, que creo que no tengo ningún libro, ¿no? Creo que no... Que no tengo ningún libro. Ya he cogido el Señor del Anillo, 50 sombras... He cogido de todo, creo ya. Una carta de Yennefer. A ver, le cogemos aquí... Otro librito... Aquí hay más... Otro librito... Mineral de Nimentia... Creo que ponía algo así... Zumo... Frasco... A ver si hay más cositas... Pero... Ah, vale, aquí... Vale, aquí hay más... Aquí hay saco y un cofre. Esto tiene que tener algo bueno. Dinero... Clavos... Madera... Página arrancada... Ah, mira, un diagrama. Perfecto. Ahí. Y por aquí creo que no hay nada... Y queda esta. Ahí. La botella... Fruta... Copa... Y listo. A ver dónde demonios está el emperador... Por aquí hay algo más que coger... Creo que no... Aquí ya lo saqué todo... Vamos por aquí... Aquí está el emperador. Cuidado... Vale Viaja a Belén Eh, pero no me ha dado la ropa o qué Ah, mira, aquí hay una misión secundaria A ver, a ver, salta, ahí Ah, esto es para jugar a las cartas Esto es para jugar a las cartas Que todavía no sé muy, muy bien cómo va el tema Pero... Aseguro que voy a aprender muy, muy rápido Intentaré aprender a jugar y... Y no olvidéis que os haré una guía de cómo se juegan a las cartitas Así que no se os olvide A ver Estos dos, ¿qué están haciendo aquí? Si no estáis haciendo nada, tío No estáis haciendo nada Están ahí picando en la nada Mira, aquí un cofre, pero... Ah, no, un... Eh, digo, a ver si me va a decir algo No me ha dicho nada Y esta no me dice nada A ver, hay que ir por aquí Aquí no hay nada, nada Aquí está la puertita esta Pero no sé qué habrá A ver Guardia... Madre mía, esto es enorme Ah, vale, por aquí he venido He venido por ahí Y por aquí podré ir Yo creo que... Oficialmente creo que me he perdido Creo que me he perdido Vale, vale, aquí es donde nos afeitaron Vale, 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 vale Pues nada, vamos al... Al punto de misión A ver que... A ver si ya viajamos a una nueva ciudad Aunque me gustaría terminar la primera O al menos terminar los contratos estos que... Que nos daban A ver... Pues me dice que tengo que ir aquí A Belén Pero es que aquí en Huerto Blanco Necesito terminar ciertas misiones De hecho tengo pendiente esto aún Que lo quiero hacer Y nada Me voy a venir aquí ¿Qué? Geralt y Yennefer se reunieron Pero algo más importante sucedió en Vizela Geralt aprendió que Cirilla, su vez Guard, se regresó Y ella estaba en peligro Él se encontró En el comando de la comandante Yennefer Yennefer ¿Qué? Y bueno Lo que voy a hacer aquí Va a ser Bueno Principalmente pues Voy a terminar las misiones A ver si las veo A ver Misiones Vale Esas son las principales Contratos de brujo Por ejemplo El diablo del pozo Por ejemplo Que creo que es la misión Que tengo allí pendiente Entonces bueno Como os comenté Creo que fue por Twitter Y tal Bueno Lo que quiero hacer es En vez de subir Legplays tan largos Como sabéis Que los legplays tan largos Pues la gente No suele verlos entero Porque suelen durar 40 minutos Incluso más Lo que quiero hacer Es subir fragmentos Subir por ejemplo El modo historia Y subir misiones secundarias Solamente Una misión secundaria En vez de 5 o 6 Para que no sea tan largo Y bueno Así se hacen más Más entretenido Y como sabéis Lo que mi canal Va sobre Más bien de guías Sobre guiaros Sobre misiones Cómo conseguir De aquí objetos Y tal Y los legplays La verdad que Sobre todo en este juego Se hacen bastante largos Porque ya veis Que hay muchísimas intros Hablan mucho Se pelea muy poco Entonces Son unos legplays Un poco No sé Con pocas chispas Entonces lo que quiero hacer Es eso Grabar ciertas Cosas del modo historia Grabar misiones secundarias Y listo Vale Para que La gente por supuesto No se aburra Porque a mi la verdad Los legplays Que estoy viendo Desde The Witcher La verdad que Se me hacen muy Muy pesados Pero muy Muy pesados Entonces Haré lo de siempre Voy a subir Guías Cada vez que pueda Subiré Cosillas Vale Así que nada Yo creo que Dejaré aquí El capítulo de hoy Lo que es El modo historia Ya sabéis Tenemos que ir a la nueva ciudad Y lo que voy a hacer Misiones secundarias Lo voy a subir Una por una Para que sepáis Cómo se hacen O bueno Para que veáis Qué objetos nos dan Por si os interesa Hacerlas Y la dificultad Todo Así que Estad muy atentos No os perdáis nada Suscribiros Si no lo estáis Para estar siempre atentos A todos los vídeos Que suba De The Witcher Y lo dicho Si os ha gustado Un like Comenta cualquier cosita Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Hasta otra